¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi familia poderosa de San Juan de Mismanalco, he estado muy contentos, muy felices de confirmar nuestra participación a uno de los mejores bailes que hay en México, si no es que el mejor, el carnaval de San Juan de Mismanalco, allá nos vemos con toda la producción poderosa y un poco más, 2024 esta producción te va a dar de qué hablar y seguramente los vagos se la vuelven a llevar, así es que ya lo esperamos, gracias por la invitación al famoso Wash, al Baca, al Benji, al Miseas, al famoso Chapulín, al Chuy, al Pepas, al Perro, al Pipa, al Pitufo, al famoso Teno, al Carnis, al Muerto, al Atoso, al Quivo, al Chicle, al Necio, al Quío, al Verus, al famoso Virus, al Chango, al Wilson, al Chobis, al Salvador, al famoso Chiquillo, el Bombo, al Traidor, el Chiquillo, Veneno, Tito y el Renegado y al famoso Bombo y todos los que faltaron, tanto en México como en el Gabacho, les mando un fuerte abrazo, ya se la saben, los vagos va a estar rifando con la producción poderosa y allá los esperamos, 12 de marzo, San Juan de Mismanalco.